Automedicarse es una de las malas costumbres de los colombianos, sobre todo cuando se presenta algún tipo de dolor. Lo que desconocen las personas es que el abuso de antiinflamatorios puede generar otro tipo de inconvenientes. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. El dolor crónico es un síntoma muy frecuente en la población colombiana que usualmente recurre a tomar antiinflamatorios indiscriminadamente sin saber los efectos que pueden generar en su salud. Desde el punto de vista renal, cuando una persona tiene dolor crónico, es muy importante que el equipo multidisciplinario evalúe muy bien la función renal de la persona, evalúe muy bien la integridad del tracto digestivo para que el manejo del dolor no contribuya al deterioro en este tipo de aparatos, tanto el urinario renal como el tracto gastrointestinal superior. Por eso, ante un dolor hay que saber específicamente, con ayuda de un equipo médico, qué se debe tomar para controlarlo. Es muy importante que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica sepan y conozcan que el consumo indiscriminado, libre y autoformulado de medicamentos antiinflamatorios, que son muchísimos dentro del mercado, pueden generar riesgos sobre la salud renal, pueden generar subidas del potasio, mal control de la hipertensión, sangrados digestivos o alteraciones en el metabolismo funcional del riñón a nivel sistémico. Es así como la enfermedad renal crónica y la insuficiencia renal crónica en muchas ocasiones está producida por el consumo indiscriminado de estos medicamentos de forma crónica y en altas dosis. El mensaje para la población general es que el uso indiscriminado de medicamentos antiinflamatorios puede generar trastornos muy graves desde el punto de vista agudo o crónico sobre la función renal.